¡Hola, buenas! Aquí Harko una vez más desde Jedi Prime, mi ciudad en Vanished, mi primera ciudad. Y bueno, en el anterior capítulo pues hemos estado estabilizando, bueno ya llevamos un par de capítulos en lo de estabilizar este aumento de población tan brutal que hemos tenido. Y estamos empezando a hacer nuestras primeras casas de piedra. También estoy viendo que está escaseando el tema de herramientas y me sorprende, porque ya tengo a dos tíos, cada uno fabricando un tipo de herramientas. Tengo... se me han ido las ventanitas. A ver, el mapa está ahí, esto... y esto ahí, vale. Bueno, de alimentos estamos casi en equilibrio pero aún estamos ahí, ahí, me parece. Estamos casi en equilibrio pero me falta un poquito. Por eso también estaba construyendo aquí la cabaña esta de los recolectores, que creo que va a venir bien. Y nada, vamos a darle y que vayan haciendo marcha. Vamos a seguir en este capítulo con el tema también de la mejora de las casas. Creo que este es otro de los motivos por el que las herramientas han bajado tanto. Si no me equivoco, cuando alojas o realojas a alguien en una casa, pues parece como que tiene que volver a comprarlo todo. Ese es el único motivo que explica que hayan bajado tanto las herramientas, porque con dos herreros y teniendo materiales no debería ocurrir eso, creo yo. Pero bueno, como veis, estamos teniendo problemas de herramientas. A ver si van fabricando. Vamos a dejarles... y tal vez fuera por los troncos ahora que veo esto. A ver un momento que vea lo que tenemos aquí de troncos. ¿Dónde están? Aquí están los troncos, aquí están bien, aquí también. La leña. A ver un momento, la comida está bajando bastante, pero nos estamos acercando al tiempo de la cosecha. Por cierto, ya que estoy, vigilaré los frutales. Este aún no va a producir, pero este sí. Espero que produzca bastante. Este, mira que mal va la manzana comparada con este. O sea, ¿qué diferencia entre esta y esta? No me lo explico. Y bueno, aquí tuve que replantar, o bueno, replanté. No recuerdo si aquí fue donde tuve la plaga. Está bajando mucho la cantidad de comida. A ver si llegamos ya a la cosecha y eso me salva un poco. Y bien, parece que hemos recuperado esos de herramientas que nos faltaban. A ver cómo va la construcción esta. Y en cuanto pueda la pongo en marcha para acelerar... A ver, un pescador ha muerto. Vamos a quitar mineros. Necesito ahora mismo todo el alimento que pueda. A ver... ¿Dónde está el fisherman? Que no lo encuentro. Aquí. A ver, estamos en verano. De leña estamos yendo también un poco justos. Ah, por cierto, que estuve mirando siempre... Hay palabras que no sé. Y luego las voy buscando. Squash son calabacines. Seguro que muchos ya lo sabíais, pero yo por lo menos, pues no. Lo he tenido que mirar. A ver, ¿las granjas se están produciendo? Esta temporada no ha producido nada. Me parece que me va a tocar hacer más campos o algo. A ver si puedo también comerciar con... Con cosas de las que me sobran. Por cierto, ¿se ha muerto un herzman? ¿Un pastor? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya estáis recolectando o qué? Vale, ya están empezando. Sí, ya están empezando. A ver, aquí tengo guisantes. Calabacines. Más calabacines. Trigo. Maíz. Maíz solo tengo ese pequeñito. Igual ahora cambio alguno de los cultivos. Este igual lo pongo de maíz. Sí, ahora estamos recuperando un poco. A ver, ¿qué nos ofrece este tío? Bien, nos ofrece comida. A ver si podemos... Lo que pasa es que veo que de leña estoy muy justo. Sí, como veis no llega ni a acumular lo necesario. Vamos a ver qué podemos vender. A ver. A ver. De ropa vamos bastante bien. Pues vamos a vender 80 de ropa. Son 1.600 de comida. A ver, esto creo que no lo produzco. Son coles. La cerveza que realmente me da igual. O sea, es mejor tener a los ciudadanos contentos. Pero tampoco pasa nada. Por vender cerveza. Vale, yo creo que con esto por ahora... Así nos ayudará a salir de este pequeño atasco en el que estamos. A ver. Vamos a dejarle un poco más. Y le voy a dar a cosechar antes de tiempo. Este campo está yendo bastante mal. Y estos tardarán unos años aún en empezar a producir. Yo creo que este campo va a producir bastante este año. Por fin un campo... Un huerto de estos que va a funcionar. Ahí viene otro comerciante. Vamos a... Ah, por cierto. Aún están construyéndolo, ¿vale? A ver... A ver, reviso los trabajadores. Que estén todos en sus puestos. Voy a dejar estos para... Para poner ahora en marcha esto en cuanto pueda. Y a ver... Este lo podemos quitar ya de aquí. Y a ver este que no está. Chestnut. Estos son castañas, creo. Pasa es que aquí... A ver... Vamos a ver si podemos comprar semillas. Bueno, antes comprobemos que no las tengamos. Que a veces... A ver si voy a comprar lo que ya tengo. No lo tengo. Pues... A ver... Si lo puedo comprar... Pasa es que me va a joder un poco... Uy... Se me va la olla. Aquí. Vamos a poner una... Lo que pasa es que 3.100 es más caro de lo que me suelen vender, ¿no? Vale, estamos pagando de más. Vale. Pues mira, lo vamos a comprar y ya haremos otro campo. De hecho, esto es un huerto para el futuro. Haremos uno de castañas. Estáis recolectando aquí, ¿no? En este caso no ha hecho falta ni darle... Perdón. Ni darle a cosechar antes de tiempo. ¿Y este campo qué? No ha producido nada. Ahora me faltan más herramientas. Ah, pero sí tengo. A ver si me ponen en marcha esto. Porque... Esperaba... Haber recolectado aún más de... De comida. Bueno, aquí aún están en ello. Igual es que tienen muy lejos el... El esto. Si lo tuvieran más cerca lo recogerían más rápido. Pero bueno. A ver cómo va el mercado. Al mercado no le vendría mal ya un trabajador más. Vamos a poner siete. Estoy por recolectar esto, aunque no me haga falta. Pero para que vayan teniendo trabajo también los labores. Almacenamos un poco de piedra y de hierro. Y así luego seguiremos también con las casas y demás. Aquí hay más. Ya tenemos en marcha esto. Pues pongámosle trabajadores. A ver... Aunque tenga que quitar a alguien de las minas tampoco pasa nada. Luego lo volveremos a poner. Ahora mismo me interesa el alimento. Había dicho que iba a cambiar uno de los campos. Vamos a poner más maíz. Mejor diversificar porque, como veis, hay campos que un año van mejor que otros. Entonces, pues es bueno tener de varios tipos. Y así a lo mejor lo que fallas con uno lo puedes recuperar con otro. A ver... Estoy bastante por debajo. 800 aproximadamente de comida. Aquí que tengo un puesto de cazador. A ver qué está produciendo. Hombre, la verdad es que este produce bastante. Es que me interesaría hacer algún campo más. Lo malo es que aquí hay mucha colina. Este bosque lo necesito para leña. Ese huequecito de ahí. Ah, se me ha acabado el carbón. Vale. No tenemos carbón, no tenemos leña tampoco. Así que la gente va a empezar a pasar frío. Bueno, bueno, la leña va llegando a buen ritmo. Ahí no me va a caber nada, ¿verdad? Esto es muy pequeño. No, no creo que valga la pena, ¿no? Por aquí no quiero tocar esos bosques. No sé si hacer algo más. Ese bosque ahora mismo está con gutterers y... Hierroba listo, o sea que tampoco querría tocarlo. Pues esta zona... Ya poco a poco me voy quedando sin terreno para edificar, ¿eh? Bueno, por esta parte aún sigo teniendo. A ver, estos bosques que no me interesan... Podría hacer aquí otro granero adicional. Tal vez aquí otro de pesca. Podría... Voy a hacer aquí para... Pues eso, para tener preparado y hacer nuevos campos. Sí, vamos a hacer así. Por ahí haremos otro granero. Y si acaso... Vamos a ir retirando también todo esto. Hay un montón de piedra. También hay hierro. ¿Cuánto produce la granja esta? ¿360 solo? Parece muy poco, ¿no? Nada, tenemos una falta de... De leña bastante importante. Eso sí, el alimento por ahora se está... Se está manteniendo. No sé si habría alcanzado el equilibrio. Bien, estamos ganando 300 de alimento. Así que, perfecto. Y eso que tengo un par de campos... Pues que no han empezado a producir. Como son estos que son... Nueces. Vale, voy a seguir haciendo... Mejorando alguna casa. Poco a poco. Veis, cuando le doy a esto, es cuando parece como que se quedan sin herramientas en ese momento. En lo cual, no tiene sentido. Parece que pierdan las cosas que tenían en esa casa y tengan que volver a comprarlas. Nómadas, pues... Pues no los vamos a coger, porque sigo teniendo gente aquí. Madre mía, si hay gente. Voy a hacer alguna casa. ¿Dónde están las casas? Casa de piedra. Y haremos alguna por aquí. A ver, ¿dónde puedo hacerla? Otro mercader. A ver, ¿qué nos trae? Estas ya las tengo. A ver, ¿qué nos falta? Cabbage. Panking. Son coles y calabazas. Vale. Estoy quedando... Vale. No, estamos empezando a recuperar leña y herramientas. He querido controlar un poco la natalidad y por eso había dejado de hacer casas, pero veo que empieza a hacer falta una ampliación. Y por cierto, lo que también va haciendo falta va a ser esto. Voy a poner otro constructor que ahora tienen mucho trabajo. También tengo pendiente el hacer los caminos de piedra. Pero bueno, yo creo que con esta piedra que vamos a recoger vamos a poder ir haciendo. Este no está recogiendo mucha leña que digamos, ¿no? No me parece mucha. Ah, pues tal vez sea lo normal eso. Claro, es que de ahí tienen que ir a... ¿A qué almacena? A este, tal vez. Se tienen que ir bastante lejos. Vamos también a este. Tienen mucho trabajo los constructores ahora y los labores, así que vamos a dejarla así. Voy a subir la velocidad. Ahora que hemos logrado el equilibrio. Bueno, claro, con estas casas que estoy haciendo me va a hacer falta hacer esto que voy a hacer aquí. Y campos, voy a hacer una granja de vacas, tal vez. El caso es que la vaca en sí no es que produzca mucho alimento, por lo que veo. Lo que más produce y es más fiable, desde mi punto de vista, son los cultivos estos. Los, bueno, serán cultivos, ¿no? A ver. Vale. De momento tenía labores para suplirlos. Esto, pues, no me interesa. Estoy pensando que tal vez debería hacer ya otro de estos de leña para poder tener esa leña en venta. De hecho, lo debería haber hecho ya. No lo había pensado. Vamos a hacer... Vamos a producir más leña. Y esto, pues, nos va a permitir estar siempre vendiendo leña. Porque a veces viene bien comprar alimento. Vale, aquí no. Aquí tal vez. Vamos a hacerla aquí. No sé si hacer más... ¿Cómo se llama? Más pozos. Bueno, voy a dejar que vayan construyendo lo que están ahora, que es lo más importante. Y luego ya pasaremos a darles más trabajo. Este aún no ha empezado a producir. Es posible que para la siguiente temporada... Bien, de hierbas se están produciendo bastante. Eh, hemos acabado el supercementerio. 144. Mira, mi población. Los podríamos enterrar a todos ahora. Nada, no me interesa. No me interesa. ¿Cómo va esto? A ver. A ver. A ver. A ver. Creo que les he dado demasiado trabajo para recolectar y eso, ¿no? Me he pasado un poco. Además, prácticamente vamos a limpiar el mapa. Ya me queda muy poco... De... De materias primas por ahí repartidas. Por aquí queda un poquito, pero ya muy poco. Y aquí también he mandado a recoger esto. Vale. A ver si acaban el puente. Ah, están viniendo por allí. Claro, también están pegando más vueltas por eso. Hemos llenado ya el cementerio. Ah, no. Me falta uno. Falta uno. A ver si el otro nos dura bastante más. ¿Cómo que ahí pone que tiene hambre? Si hay bastante comida. Supongo que serán los que tienen la casa ahí por construir. Voy a poner otro constructor. A ver si acelera un poco la cosa. ¿Hemos construido ya cómo va esto? Nada, ni he empezado aún. Voy a darle preferencia a esto porque... Es lo que más falta me hace en estos momentos. Sigue quedando bastante. Cantera también. De momento tengo suficiente de esto, pero... Ya veremos cuando tenga que hacer una nueva. Sobre todo la cantera que es bastante grande. No sé si me podría caber aquí. Igual debería de ir pensando en situarla. Bueno, tal vez... Aunque no, esto es colina, ¿no? Ahí no podría. En esto, tal vez. Pero me jodería un poco el... El Gaterer y el Herbalist. No sé. Pues ya veremos dónde coloco una nueva cantera y unas nuevas minas. Ahora, luego. Bueno, ya están empezando por ahí a hacer otras cosas. El puente ya está acabado. Hostia, así que ha muerto gente. A ver... Farmer, Hellsman... Me hace falta un leñador. A ver un momento, que mire esto. Pues... No voy a hacerlo ahora, la verdad. Porque tampoco me es necesario Kabash y Pankin. A ver si para la siguiente ya me viene bien. Y este que trae... Bien, comida. A ver, algo más que me pueda hacer falta. Y que me sobra de aquí. Vamos a venderle medicinas, que creo que tengo... De sobra en este momento. La ropa... Uy, nos ha bajado mucho la reserva de ropa. Cerveza. Vale, pues vamos a comprar cerezas. Ya está. Ha muerto mucha gente de golpe, ¿no? Cuatro. Hemos llenado este también. Este campo va fantástico esta vez. Y este... Prácticamente han cortado todos los árboles. Este también va bastante bien. Ah, mira, ya hemos empezado a producir esto. Nueces. Bien, y ya tenemos aquí preparado para hacer otra ampliación. Haremos un campo más. A ver, aquí cabe algo. Ahí está el máximo. Vale, pues uno de estos. Haremos un huerto también, aunque solo sea por diversificar. Una granja. Y si me cabe otro campo. Y así vamos a tener aquí bastante juego para... Ah, se me olvidaba. Se me olvidaba. Muy importante. Eh, ¿qué me han dado aquí? Vale, o sea que los tengo muy felices y además sanos. Me han dado dos... Dos aguas de esos. Se me ha olvidado que de lo más importante va a ser esto. Espero que quepa. Ah, mira, si cabe aquí. Ah, mira, si cabe aquí. Pues mira, vamos a... Hombre, no es lo mejor. Me gustaría más aquí. Ah, dale. Aquí sí que cabe. Y aún podría colocar una de pesca. De hecho la voy a ir colocando. Aunque no la acabe de construir. Que no sé dónde más productiva sería. Yo creo que sería por aquí. Pero... Debería ser lo primero que he colocado y se me ha olvidado. Bueno, tal vez ahí no esté tan mal. Lo voy a... No, que lo construyan aunque no lo pongan en marcha. A ver. Esto me podría venir bien, pero... Sí, vamos a vender troncos que nos sobran. Así nos hacemos con un poco de carbón. Porque así fabricaremos... Tendremos ahí una reserva de herramientas buenas. De hierro. Sí, de acero más bien. Vamos a tener aquí una buena zona de producción. Para un futuro. Y bueno, eso... Ahora estoy un poco más tranquilo. No tenemos leña, pero vamos. Que va bien la cosa. Vamos a ir mejorando las casas. Me hace falta aquí otro para lo que he comentado de... De ir vendiendo leña. Cuando aumente un poco la población tendré que volver a poner las minas más en marcha. Las minas y la cantera. A ver, está todo... Vamos a poner aquí otro farmer. Esto ya lo tengo prácticamente. Hemos realojado ya a los nómadas anteriores, ¿verdad? Aún vive gente aquí, tío. Es demasiado, ¿eh? Eso que he estado haciendo algunas casas. Pues nada, haré alguna más, va. Aquí me caben casas. Así si hay algún incendio no se me queman todas. Aquí no caben. Vale, ya tenemos más casas. Un forester ha muerto. Necesito los forester también. Solo tengo un tejedor de estos, un taylor. Y con uno me está dando para toda esta población. Incluso he vendido. Me parece increíble. Pero bueno, mejor, ¿no? Podría llegar hasta hacer otro para vender más productos. Intercambiarlo por alimentos o incluso materias primas. Que también puede ser... Bueno, una vez ya te has acabado todo, no está de más... Eso, poder hacerse con más materias primas. Ahí os me ha quedado un poco. Eh, no, no. Para, para, para esto, para. No quiero que trabajen aquí aún. Y lo dejamos ahí para... Por si acaso, vamos. Nos ha bajado un poco la población, me estoy dando cuenta. Creo que la tenían 144, pero está muriendo mucha gente. Supongo que de edad y demás. Pero bueno, necesitaba... Por eso también... Estaremos aumentando... En la proporción esta, ¿no? Pues no. Curiosamente, hemos ido para atrás. ¿El por qué? Pues no lo sé. Forrester también. Aunque Forrester... Vamos bien de esto. Vale, pues le venderé... 80 de esto. 20 de esto. Y le vamos a comprar, pues, calabazas, por ejemplo. Bien, y ya estamos ahí mejorando más casas. Poco a poco estamos haciendo el pueblo de piedra. Sobre todo la zona central, aunque ahora no se aprecia del todo bien. Pero toda esta zona central ya es de piedra. Y todas las casas nuevas que estamos haciendo también. Y bueno, yo creo que... Vamos a dejar el capítulo aquí. Y seguimos en el siguiente, pues, apurando un poco ya el territorio. Porque ya no nos queda tanto. Hemos ya vaciado esta casa. Así que igual en un futuro ya podemos aceptar a más nómadas. Tendremos que ir ampliando por esta parte el pueblo también. Realmente aquí aún me queda espacio. Pero este espacio como que lo estaba guardando más para... Para cosas más propias de un centro de un pueblo. Vale, vamos a hacer lo mismo. 73. Voy a vender algo de ropa. Y vamos a vender un poco de medicina. Y compraremos melocotones. Es que mira que rápido está muriendo la gente. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí. Un saludo de Harco. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Jedi Prime. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!